Había una fiesta y todos muy contentos, pero de repente no faltan las discusiones y lo malo fue que terminó en tragedia. Dos hermanos Gustavo y Salvador de 35 y 32 asesinados a balazos en las afueras de un salón de fiestas. La riña se dio dentro, donde se encontraban celebrando. Y pues vámonos para afuera, pues sí. Y como los hermanos iban ganando, uno de los agredidos sacó la pistola y los mató. Y después huyó junto con sus acompañantes a bordo de una camioneta. De acuerdo con los reportes, informes de testigos incluso, durante la madrugada ayer en un salón de fiestas sagitario, en la colonia Estado de México había una fiesta. Por motivos que los curiosos desconocen, se originó una riña colectiva y los dos hermanos empezaron no a discutir, sino a golpear. Se salieron a darse de plano, pero continuaron la pelea. Y debido a que los hermanos ganaban a los otros individuos, uno de ellos sacó el arma de fuego y los dejó tendidos. Cuando todo era contento y alegría. Como dice Maneli, que son las armas. Si tienen armas, algo que se resolvería a bofetadas y se acabó. Acaba con una tragedia que ocupa titulares nacionales y extranjeros. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dejar mi arma en mi casa? Para empezar, si es que la tengo. Pero ¿cómo convences a la gente? Si la compró para usarla, para traerla, para en caso necesario sacarla. Yo creo que tienen en mente la defensa ante un ataque alevoso de alguien, un delincuente. Esa es la idea. No la compran para resolver pleitos en un baile. Como con Rosita Alvírez. No, porque ahí se dan cuenta que van a acabar en la cárcel. Claro, pues este estaba en la fiesta, ¿saben quién es? Entonces, pero ni siquiera la deberías de comprar para defenderte de los criminales. No es tu labor. Tú no eres un vengador anónimo, ni tampoco una Dalí, ni nada. No, primero no la deberías de traer. No se deberían de vender. Ahora, vamos a suponer, sin conceder, que se tiene que vender las armas. Porque se hace sentir más hombres a los hombres y más mujeres a las mujeres. Y les da seguridad. Bueno, parecía una propuesta de risa, pero un comediante lo hace. Y tiene cierta razón. Que se vendan armas. Que todo el mundo traiga una pistola. Porque sí, quien ha tenido una pistola en las manos lo sabe. Te sientes mejor y más poderoso. Más seguro. Pero que las balas cuesten 10 mil dólares cada una, decía él. Para que cuando tú veas a un tipo con 5 balas, digo, digas, bueno, este sí hizo algo malo, ¿no? Porque le metieron 50 mil dólares para matarlo. Pero el problema es de que el arma, ahorita, con 500 pesos consigues una pistola. Y a lo mejor con 100 más o 200, la cargas toda de balas. Y entonces no te importa meterle los 300 pesos de balas a alguien. Porque las traes. Entonces se volvió un absurdo que sea más fácil conseguir una pistola que un litro de leche en la noche. Ha habido campañas de despistolización. ¿No han funcionado? No. No, claro que no. Esos retenes que ponen en las entradas y salidas a diversas carreteras para parar el vehículo que se les hace sospechoso. ¿Y buscar? No, tampoco han tenido resultados efectivos porque ellos mismos han cometido errores. Es como balear un automóvil porque se siguen. Y además la revisión no es tan cuidadosa, tan meticulosa. ¿Una pistola la puedes esconder fácilmente en un auto? Una pistola chica, pero una grande no. Mira, un borracho no tira una copa de vino cara. Pero sí saca la pistola y echa balas. Porque le valen poco. Porque los puede conseguir. Pero un tequilita, caro. No, cuidado. Estamos en ese nivel de absurdo. Se hubieran agarrado con palos o con piedras estos. Y no hubiera pasado de un descalabrado. El eliminar entre los juguetes las armas de fuego simuladas, ¿tampoco funcionó? No tiene nada que ver. Es un ridículo espantoso. Es que, ¿cuántos años, cuántas décadas, los niños jugaron a policías y ladrones? Claro. Era clásico, aquel cinturón con sus pistolas doradas y su tirita de fulminantes. Y eso no los hacía delincuentes. Llegaba un momento en que dejaban, porque eso, ellos entendían que era un juego. Eso de Gochka, o ¿cómo se llama? Gocha. Gocha. ¿Eso? ¿Cómo? Gocha. 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 Ese juego absurdo, en donde se enseña a disparar y a abatir al enemigo, ¿no propicia también que den ganas a los niños más tarde de tener un arma y usarla? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso es más que nada un juego catártico. Fíjate que yo sí me iría un poquito a los videojuegos. Yo me iría a la tecnología. Yo me iría a la perfección de un arma de juguete que es casi idéntica a un arma original. Me iría a la desintegración familiar. Yo creo que es multifactorial. No podemos asignarlo nada más al juego infantil. ¿No un factor? No. Es el mismo ambiente en el que el niño crece y el que con la mayor crudeza hoy día puede ver lo mismo en la televisión con las noticias o en la calle a un hombre destripado, descabezado. Yo creo que es eso en gran parte. Pero el que las armas de juguete se parezcan a una pistola de verdad no es problema para los niños, sino para los adultos que la consiguen y con eso andan trabajando o amenazando a la gente. Entonces, por eso ahí entramos en cuestiones diferentes. Y los juegos de video es que los niños matan en los juegos de video, pero no entienden que porque no hay educación familiar, que tiene consecuencias. No es que los niños tengan armas de juguete, no es que los niños maten en los videojuegos, no es que los niños sean peleoneros de chavos. Es que no aprenden que debe de haber consecuencias de los hechos. Y aquello de el que ayer ro mata. Ayer ro muere. Ya se nos olvidó. Ya pasó de moda. Claro, claro. Es que los narcotraficantes son nuestros ídolos. Oye, el Chapo es popularísimo y mucha gente quiere ser como él. Una sola frase, no matarás, tampoco cuenta. Ya ni sabemos de dónde salió esa frase. Pero si quienes la postulaban eran los primeros en matar. Pierde mucho su fuerza. No matarás, excepto si se trata de moros, si se trata de impuros, malos. Pero aún así, nosotros en México vivimos durante muchos años una etapa de tranquilidad con los inconvenientes de toda sociedad. Pero había respeto por la vida, había familias integradas, había orden en los niños. Y eso se ha relajado totalmente. Ya a los niños no les fomentamos el respeto por nadie. A que no te hable medio golpeado el maestro porque lo denunciamos. La mamá ya no le puede hablar golpeado al niño porque el niño tiene el derecho, que valientes derechos, de denunciarla. Y no se te ocurra darle una nalgada y dejarle marcada la manita en la nalga. Porque entonces puedes correr el riesgo que el chamaco te meta hasta la cárcel. Es que esa es la parte que se ha perdido. El control de los padres sobre los niños. Hacer niños disciplinados, con respeto, con un comportamiento humano. No, porque no tiene que depender de la familia. Tiene que depender de la sociedad. Ahí me están hablando de instituciones que funcionan. Es que no se trata de que el secuestrador se vaya 100 años a la cárcel. Ni siquiera los va a vivir. En España, el secuestrador se castiga con 10 años. Y no tienen el nivel que tenemos aquí en México. Lo que pasa es que allá la justicia funciona. Entonces, si la justicia funcionara, muchos no andarían armados. Si yo, si trajera una pistola, me voy al tambo inmediatamente, no andaría. Me daría miedo. Funciona como el torito. Funciona el torito y la gente no toma. Pero todo lo demás que no funciona, promueve que la gente haga lo que quiera.